Hacer historia todos juntos, juntos más fuerte que nunca De lo bueno a lo increíble, siempre y cuando se hagan conjuntos Atreverse a soñar, más te vale querer y hacerlo realidad Hacer historia todos juntos Vamos a hacer historia Mil estrellas alineadas, todo a tu alcance Si quieres, sabes tú lo harás realidad A veces quieres un poco más Y al soñarlo lo quieres todo y tú sabes Solo tienes que creer Átate a eso y recuérdalo bien Al mirar atrás Hacer historia todos juntos, juntos más fuerte que nunca De lo bueno a lo increíble, siempre y cuando se hagan conjuntos Atreverse a soñar, más te vale querer